El proyecto se enmarca en el plan para la promoción de las mujeres rurales del medio rural 2015-2018 y se materializa en el programa Desafío Mujer Rural. Cuenta con acciones de apoyo a las emprendedoras como con cursos de ideas, formación, mentoring y coaching. Además, les ofrece una plataforma de comercialización online para sus productos y servicios. Esta colección de vídeos didácticos se ha diseñado para potenciar la innovación y la capacidad emprendedora de las mujeres, de la mano de expertas, como sabemos, y emprendedoras rurales de éxito. Su objetivo es acercar a las mujeres del mundo rural y la inspiración para proponer y desarrollar proyectos de negocios sólidos y competitivos. Por todo ello, y como directora general del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, os animo a que participéis en estos cursos formativos, le saquéis el máximo provecho y desde luego os esperamos. Muchas gracias.